Lucero con corazón de Dios Después de que todo el reino del Abadón fue encerrado en el abismo Lucero, el rey de Tiro, tuvo que sentirse orgulloso en su corazón Su esplendor era visto y seguramente admirado ante los ojos de sus ángeles Aquellos que habían participado con él en la guerra de victoria sobre el reino del Abadón Él se enorgulleció por sentirse el verdadero sello de la perfección Vino a mi palabra del Señor diciendo Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y le así ha dicho el Señor Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura En Edén, en el huerto de Dios estuviste De toda piedra preciosa era tu vestidura De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, perilo y onice De zafiro, carbuncle, esmeralda y oro Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación ¡Gracias!